Es una tradición para nosotros como yaicabueños, hacer lo que es el bautizo y para dudar el niño Jesús. ¿Por qué se le dice bautizo? Porque así como cada uno de nosotros somos bautizados, ¿verdad? Ya que cuando nacemos somos criaturas de Dios. Cuando recibimos el bautismo, ya pasamos a ser hijos de Dios. O sea, por eso es una tradición que nosotros no solamente en Navidad esperemos al niño Jesús por un regalo, sino que tengamos esa llana, ese amor hacia el significado de lo que es el nacimiento del niño Jesús que así como nosotros nació, creció y murió en una cruz por nosotros. Entonces, bueno, en el día de hoy ya estos niños y pobres que hoy nos acompañan van a ser los padrinos porque de hoy, del niño Jesús, vamos a hacer la semejanza de lo que hizo Juan en un momento, ¿verdad? Cuando bautizó a Jesús, entonces así nosotros vamos a colocar el agua al niño Jesús y colocamos el bautizo. Cuando decimos paradura es porque luego que lo bautizamos, colocamos al niño Jesús parado en el pincel. Por eso se le coloca, se dice paradura. Y esta tradición mayormente la hacen en Medio, donde se coloca el niño parado en el pincel. Entonces, bueno, vamos a colocarlo todo junto a los niños. Cuando les pregunte, ¿qué quieren para el niño Jesús? Te vamos a decir el bautizo. ¿Qué piden ustedes para el niño Jesús? ¿Qué piden ustedes para el niño Jesús? Y además del bautismo, ¿qué le piden el niño Jesús a ustedes, para ustedes? Vamos a ver. Además del regalo, ¿qué más le piden al niño Jesús? Salud. Ajá, salud, vida, alegría, ¿verdad? Paz, mucha unión familiar. Entonces esto es lo que le pedimos al niño Jesús. Entonces a partir de hoy, cada uno de ustedes van a formar, a partir de hoy son padrinos del niño Jesús. Cuando yo les coloque el agua, ustedes le van a hacer una crucecita en la frente al niño Jesús. ¿Vamos a comentar con la gente? Entonces le decimos así, así como Juan bautizó a Jesús, Jesús bautizó a Juan y le colocó el agua al niño Jesús. Y luego ustedes le van a hacer la crucecita. Primero comienzan los padrinos por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!